Música Bienvenidos a Una Historia Única. Es una de las de un pueblo, una de las de los niños que jugaban una noche antes de la vida. Mañana es Navidad, mañana es Navidad. Qué ganas de los regalos. Qué ganas de jugar con la familia. Qué ganas del turrón. Qué ganas del turrón. Pinta, mandita, mandita de mi corazón, corazón, corazón de melón. O mejor de caramelo, nosotras somos las hermanas de melón. ¡Yup, papá Luan! ¡Uy, me cabeado! ¡Cou, cou, cou! Se ríe uno una vez mal y ya se le queda el chiste para siempre. Que yo no me río así, que me río ja, 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 pero si no me río así Coca-Cola no me paga las manos para los renos. Y entonces... ¡Qué ganas de los otros aquí en Israel! ¡Bien! ¡Qué ganas de los gatos! ¡Qué ganas de los gatos! ¡Qué ganas de los gatos! ¡No las sé ya! ¡Eh, al que falto yo! Un perre del bufo, papá. Sí, sí, ya no os cuento las historias. Me quería dejar fuera de la obra de Navidad. Uno no se puede fiar ni de una narradora navideña. ¿Vais a saberlo hoy? Bueno, os robaré los gatos. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, no! ¡El perrito de peluche que había pedido! ¡No, las croquetas de la abuela! ¡Ya os quitaré el turrón! ¡No! ¡Eso es la cance! ¡Vale, tu rono! ¡Ya os quitaré las acciones de Navidad! Y esta es nuestra canción de Navidad Son nuestros regalos navideños Me estuve portando bien todo el año para tenerlos Son unas croquetas de mi abuela ¿Acaso eres con mi abuelita? Una cosa es rogar la Navidad y otra mi abuela ¿Y esta es nuestra canción de Navidad? ¿Has oído eso? Sí, lo he oído Tenemos un problema ¡Hola! ¿Habráis el perrito de noche? ¿Habráis de las croquetas de la abuela? No, hablamos de la Navidad Pues para hacer su rol importante está en el remover del chocolate Aquí, por ejemplo, el que más conmigo está en su chacate ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, sí, sí! ¡Parece que está en el momento de la cara! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué fácil me han puesto! Por aquí tengo el perrito de peluche Las croquetas de la abuela Las canciones de Navidad Y si fuera poco, el turrón ¿De verdad? ¡Alto ahí! La abuelta ¿Qué llevas ahí? ¡Qué llevas ahí! Son nuestros regalos navideños Me estoy portando bien todo el año para tenerlos Son los trucos de mi abuela ¿Acaso eres tu mi abuelita? Una cosa es robar la Navidad y otra mi abuela otra vez. ¡Oy! Que se pasó todo el día haciendo esas croquetas para sus nietas favoritas. Vale, es cierto, soy un granujilla navideño, pero vosotros me queríais dejar fuera de la aula de Navidad y yo tenía muchas ganas de salir. ¡Pero eso se dice antes! ¡Así! ¡Hace falta el jugo! ¡Y sabe, ... ¡Papá no! ¡Papá no! ¡No, aquí quedan tus canciones para que quise a Navidad! ¡Hace la canción! ¡Aquí no hay nada! ¿Puedes hacer otra aula de Navidad? ¡No, no, con una condición! ¡Que cantes con nosotros una canción! El arrodol fue el reno, que tenía la nariz, roja como un plomate y un brillo circular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo no paraba de llorar. Gracias.